¿Podría el Viagra prevenir el Alzheimer? En su afán por encontrar algún medicamento desarrollado para otras enfermedades que pueda combatir el Alzheimer, científicos probaron más de 1.600 fármacos. Para su sorpresa, los investigadores descubrieron que el medicamento desarrollado para la difusión eréctil Viagra del laboratorio Pfizer puede reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer hasta en 69%. La investigación fue realizada por científicos de la clínica Cleveland y publicada en la prestigiosa revista Nature. De acuerdo a la investigación, el medicamento tiene un efecto directo en la salud del cerebro y puede disminuir el desarrollo de las proteínas tóxicas que pueden causar esta enfermedad. Los científicos ahora realizarán otro estudio con la versión genérica del Viagra, el Sidenafil, con pacientes que sufren Alzheimer temprano. Según los investigadores, este compuesto tiene efectos neuroprotectores sobre las llamadas tautoxinas que están asociadas al desarrollo de esta demencia. Según los científicos, los hallazgos son tan prometedores que algún día este medicamento podría usarse para combatir el Alzheimer. Sin embargo, los mismos científicos pidieron algo de calma, pues aún falta desarrollar más estudios para ver el real poder del Viagra para frenar el Alzheimer.